Tercera y última semana del Giro de Italia y me acompaña una mujer importante dentro de esta andamiaje del ciclismo para Caracol y por supuesto para todos los televidentes Georgina Ruiz Sandoval, conocida como La Goga. Qué placer tenerla y bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Oscar, y a ustedes también por acompañarnos. El ciclismo nos está dando muy buenas historias. Porque el ciclismo es mundial. Así es. Bueno, hoy un balance en la etapa 16 donde Taget Pogacar vuelve a imponerse sus condiciones en aras del espectáculo. Qué alegría ver esto, ¿no? Sí, ha sido una carrera un poco condicionada por esa figura porque bueno, Taget Pogacar está hilando una estadística que no se ha dado hace muchos años que es precisamente compartir victorias en el Giro y en el Tour ahora que tienen apenas cuatro semanas de diferencia de ejecución. Y bueno, lo de Taget Pogacar quizás no haya sido la quinta victoria la que más se haya trabajado por el equipo pero la consecuencia de la carretera y de la como se estaba desarrollando la jornada creo que le ha dado a él la posibilidad de estar adelante y había que rematar. El resto de la competencia no ha podido seguirle la estela pero sí que Colombia se ha podido volver a acomodar en el podio en el segundo lugar. Y Daniel Felipe Martínez ha sido ya en tres ocasiones el más cercano de Tadej en la general. A propósito, hoy fue tercero en la etapa y segundo en la clasificación general. De cara a lo que queda, Goga, ¿qué sensaciones tiene usted? Yo sé, usted ha sido prudente siempre pero ¿qué le dice según su saber y conocer y sabiduría? Bueno, nos dice que el ciclismo colombiano está otra vez luchando por clasificación general que estamos muy lejos y no solamente el resto de los inscritos este año en el giro están muy lejos de Tadej Pogacar pero bueno, hay que ser el mejor también atrás. Entonces, Daniel ha hecho una buena exhibición está aprovechando una nueva oportunidad es un equipo diferente con el que está haciendo esta apuesta y creo que todavía nos queda una llegada en alto y otras dos etapas en donde se puede mover la carrera y donde Nairo Quintana, si no pudo ganar una etapa intentará otra. La penúltima jornada, Óscar, se sube a una subida que se llama Montegrapa y ahí él ya ha sido exitoso antes. A propósito, tanto Einer Rubio como Nairo Quintana protagonistas sobre todo Nairo que venía de una condición clínica difícil estuvo enfermo pero nos volvió a recordar lo que ustedes decían en transmisión ese cóndor que vuela y los colombianos ahí, arriba protagonistas de cada etapa. El giro siempre ha sido una carrera bastante amable con los colombianos porque el terreno es muy bueno se sube en varias ocasiones más de 2.000 metros de altura y eso propicia las condiciones pero sí, lo de Nairo es una cosa muy particular porque no es fácil entrar en carrera con muy poca preparación y no porque no lo quisiera sino porque había un tránsito de recuperación de su hombro que se lastimó también temprano en la temporada entonces no es tan fácil hacerlo por ejemplo, Egan que ha tenido también un tránsito difícil de salud le ha costado un par de años regresar claro, adaptarse nuevamente precisamente quiero que hablemos de una experiencia fundamental para nosotros fue de mucha alegría y se lo quiero contar en redes sociales, sobre todo en Exxon uno estaba scrolleando veía como la gente hacía comentarios amables de esa etapa reina que fue maravillosa para nosotros que veíamos a Nairo escapado y a lo último especialmente en su segundo lugar pero en compañía de Egan un hombre que estuvo, que luchó que fue campeón como Nairo también en el 2014, recuerdo a Nairo ¿cómo se sintió acompañado de un campeón? Bueno, para cualquier periodista estar acompañado siempre de un hombre que te da una perspectiva sumamente íntima y muy fresca como nos pasó con Egan tenemos nosotros a Santiago Botero pero el tener incluso la mezcla de las dos generaciones es más interesante también esta experiencia bueno, yo a Egan siempre lo estoy persiguiendo con el micrófono ahora me tocó que él se sintiera pues a lo mejor también un poco fuera de cancha porque pues lo suyo es estar adentro de la carrera pero es importante que la gente también escuche un poco más relajado a Egan para dar algunos puntos de vista eso es importante también Hay dos cosas ahí en ese momento me llamó mucho la atención como él decía que su equipo a lo largo del trayecto de la carrera habían 10 o 15 personas con la comida, con la mochila y que es una organización a veces uno como te aliviente lo que dice es oiga, gane, gane pero no se da cuenta no da uno detrás de Bambalinas el trabajo que hay No, definitivamente sobre todo en jornadas tan largas en donde bueno no alcanzan a llegar los dos vehículos que están en carrera con los corredores entonces tienen que mandar gente de avanzada de mucha confianza del equipo para poderles dar este abastecimiento a los corredores entonces bueno es un gasto extra de poner más gente de que estén en un lugar adecuado de que sea realmente en donde se necesita y no fuera en donde él pase de largo y ni siquiera los pueda ver ser campeón significa tener un equipo campeón y entonces todos tienen que elevar su mejor exposición profesional a todos los niveles la logística de un equipo campeón y para terminar el capítulo de Gamed y uno como espectador apúrlele que va a ganar y ya queda poco poco uno no sabe No, por supuesto que no además digo no él se imaginó seguramente como trabajamos en una mesa de transmisión pero también él se da cuenta pues que tratamos de que no solamente estemos hablando de corazón sino realmente pensando lo que queremos que la gente entienda del deporte y eso para él también es muy valioso que sepa que nosotros hacemos eso y no solamente los lanzamos al ruedo por los leones con los leones sino que queremos que la gente con perspectiva alcance a digerir un poco el esfuerzo es que esto no son muñequitos de cuerda y Egan en esta ocasión también ahora pudo ver a sus compañeros de otra manera de este lado Claro y seguramente eso le va a servir cuando esté en la bici porque yo estoy seguro que decir Goga decía Santiago decía ataco no ataco en fin hay una cantidad de variables en este deporte es tan peligroso como lo decía él y tan exigente es más exigente del mundo más allá del fútbol baloncesto etcétera es que el gasto primero por el gasto calórico ya imagínate son por lo menos unos 5 mil unas 5 mil calorías todos los días no solamente es volvérselas a ingerir sino la calidad de calorías que tienes que comer para poder al otro día si es más larga si es más corta si es más exigente hacia arriba si es más exigente en velocidad todos esos elementos de nutrición ahora son medidos pero realmente con la máxima capacidad científica y eso produce que los muchachos sean igualmente delgados pero que lo que ingirieron se pueda reflejar en el esfuerzo no solamente por energía portal y haciendo la comparativa con el respeto y cariño que le tenemos tiene más valor entonces lo de Lucho Herrera Fabio Parra a los de hoy en día con la tecnología o son momentos diferentes y generaciones diferentes y etapas diferentes son etapas diferentes ahora son más cortas son etapas diferentes que claro había estaba más la situación empírica de nuestro lado del lado de nuestros países de nuestra región dice Goga sí exactamente los países de Latinoamérica no estaban tan adentrados en digamos que la nutrición científica o la preparación científica también ahora que se hace también eso al dedillo pero yo creo que sí son generaciones diferentes también en Europa no estaban tan tampoco es que estuvieran tan avanzados en lo científico pero yo creo que vale la pena que se tome lo mejor de las dos de las dos épocas y disfrutar porque comparar sería la verdad muy mal me parece injusto sobre todo porque en el fútbol Goga y usted lo sabe ya inclusive se mide el tiempo de calor del futbolista en el campo y es una información que se necesita para la siguiente fecha de fútbol si es el caso ¿qué ha sido lo más llamativo hasta hoy del giro para Goga? bueno yo creo que lo que hemos visto de los corredores sobre todo latinoamericanos nos ha llevado para nosotros es lo que más nos llena pero si la manera en que estamos viendo esta propuesta histórica que podría ser de Taepo Gachar con el giro y con el tour de manera consecutiva para verlo a futuro en donde se frenan los esfuerzos específicamente para él y darle espacio al cuerpo de recuperación incluso todavía en carrera eso es